Cuando comencé con la sección paranormal en este canal, el primer video que les mostré fue el de la nena fantasma en la fábrica de Nueva Pompeya. Al subir este material se contactó conmigo Tomás Escuredo, que fue quien filmó el video y lo subió a las redes. Luego de intercambiar datos le pedí que me llevara hasta este lugar para poder investigar y filmarlo con nuestras cámaras. Cuando me pasó la dirección, lo googleamos y descubrimos que es una fábrica llamada La Nélida, que fue fundada en 1930 y que se dedicaba a la fabricación de hielo y cámaras frigoríficas. Al parecer un año después de su fundación sufrió un incendio, pero luego fue restaurada y siguió funcionando muchos años más. Gracias al contacto de Tomás pudimos entrar a este lugar y filmar con nuestras cámaras lo que allí dentro sucedía. Los invito a acompañarnos, si se atreve. Bueno, estamos dentro de la fábrica de Nueva Pompeya, en donde apareció un fantasma, donde Tomás... ¿Cómo estás Tomás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tomás filmó un fantasma, así que bueno, él se contactó conmigo y hoy va a estar siendo de guía de este lugar. Nos va a mostrar un poco esta fábrica, que realmente es bastante creepy todo, es bastante terrorífico. Pudimos entrar de casualidad acá. Parece que hay una historia detrás. Una historia de una nena es que supuestamente la mamá la maltrataba y ella se suicidó, que pasó acá, pero como me contó recién el señor, dijo que no decían que fue acá porque la gente no quería decir. Y vamos a mostrar un poco primero acá, este lugar, ¿ok? Podemos mostrar acá. Hay un montón de escombros. Hay un agujero en el techo. ¿Qué hay arriba? Arriba es donde sucedió lo de la... Arriba es donde sucedió lo de la voz que nos contestó, que nos dijo hola, como ponían a haber escuchado en el video. Vamos a subir. Se ven como unos pilares que están como picados o algo, no sé qué es. Están como medio deteriorados, como que ya los iban a tirar abajo. Esa es la parte donde se filmó lo del fantasma. Donde se filmó lo del fantasma, donde también nos respondió. Sí. Y donde podían ver todas las imágenes que había. Ahora vamos a ir más adentro todavía para que puedan ver. ¿Vos, Fernando, escuchaste algo? Sí, se escuchó una voz. Se escuchó una voz. Se escuchó como una voz de una nena que decía no. Bueno, primero allá vimos un lugar sin otro. Esto es como una puerta de... muy antigua. Es como si fuera... No, para refrigerar el... como era una fábrica de hielo. Entonces, para mantener el frío, digamos, podría ser. Porque es muy gruesa. Claro. Sí, claramente es algo que está desde la época que se fundó esta fábrica, que es 1930, más o menos, es esta puerta acá. Y yo voy sacando fotos del lugar. A ver si algo aparece en las fotos. No, las paredes. No sé si se ve. Mirá cómo están las paredes. Hay que tener mucho cuidado. Mirá las paredes, mirá lo que es esto. Qué esbrea. Cuando se quemó la fábrica se ve que la pintura se derritió. Mirá, hay cuentas. Hay cuentas de cosas. Joder, me. Cuentas. Como si fuera que alguien estuviera dando clases acá. Sí, sí. A alguien. Hay cuentas. Mirá esto, volvá. Como si hubiera muertes. Esta es la entrada de la cámara frigorífica, ¿no? Como si hubiese encerrado a alguien. Sí, y esa persona hubiera estado... Se ve, ¿no? O sea, hay golpes acá. Es como que son rasguniones de algo. Como que alguien estuviera pegándole. Mirá. No sé si se ve. Hay como... Sí. Como si alguien hubiera pegado para salir. Y alguien abajo. Porque claramente es alguien bajo. Es alguien de no mucha altura. Porque los golpes están todos abajo. Estamos acá con el night shot. No se ve... Nosotros no vemos... Yo no veo nada. Sinceramente, en este lugar no veo nada. Nada de nada. Si estuvieras caminando de nada, no es fácil. ¿Se ve el night shot? ¿Se ve bien todo? Más o menos. ¿Se escuchó? Escuché pasos. Prendemos. ¿Escucharon? Sí, escuché pasos. Atrás. Atrás de nosotros. Te lo juro. ¿Escuchaste vos? Sí, yo escuché pasos. Yo escuché pasos. ¿Para? ¿Qué? Ah. ¿Alguien? Ah. ¿Alguien? ¿Eh? ¿Se siente frío? Sí, ¿se hace? Sí, acá se siente mucho frío. Sí, en este lugar. Sí, está muy frío acá. Mirá. El techo. Esta sigue la brega esta que vimos en la normal. Que vimos en las paredes, boludo. Yo escuché pasos. Sí, yo también escuché. Claramente escuché pasos. Escúdame. ¿Hay alguien acá? ¿Vos no tenés, Fer? Si hay alguien acá, danos alguna señal. No sé, pero hace mucho frío acá. Sí, está haciendo mucho frío. Va a tener algo de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Eh? Se escuchó una voz acá, ¿no? ¿En serio? ¿Escuchaste algo? ¿Posta? Después se va a escuchar. Según antes se va a escuchar el micrófono. Era como que me estaba respirando el ruido. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? Ponétalo, ponétalo. Posta, mirá el frío que hace acá. Está helado. Hace mucho frío acá. Hace mucho frío. Nada que ver con el clima afuera. Pero nada que ver, ¿eh? Hace mucho frío. La pared. No sé si es la pared o qué. Si hay alguien acá, golpea algo, danos alguna señal. Sí, escucho algo. Queremos saber qué te pasó. Hay unos cajones acá. Hay cajones, un candado. Hay una mesita para aquí. Sí. ¿Podemos ver un buzo viejo? O sea, claramente hay gente que vivió acá. Seguramente en los audios o en el video se escuchan. Nosotros no vamos a escuchar directamente todos los sonidos acá, pero después cuando ves la grabación se escucha algo. Claramente se va a escuchar algo. Nosotros escuchamos... Nosotros escuchamos... ¿Cuántos ruidos ya? Sí, yo escuché pasos. Fernando asegura que se escuchó una voz de alguien. Es increíble lo que está pasando acá. Y lo que pasó es que... Ah, mi amiga, ¿te acordás que yo te conté a vos? Alguien que soñó que si se íbamos buscando le iba a pasar algo a ella o a la familia, o sea. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Vemos otra, otra de las puertas esas antiguas. Cuidado, cuidado al costado, chicos, eh. Cuidado. Hay unos cajones saliendo ahí de acá. Bueno, recién se detuvo la grabación de video, no sabemos por qué. Pero mirá lo que es esto, ¿no? Es una puerta viejísima. Como pueden ver, hay agujeros, entonces hay que tener cuidado porque... Llegamos a pisar mal acá y nos hacemos miedo porque claramente una persona entra por ahí. Acá no entramos, ¿no? No, no, no. Bueno, vamos a meter. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá con nosotros? Si alguien danos una señal, dan un golpe. Si alguien danos una señal, dan un golpe. Si alguien danos un golpe. ¿Escucharon eso? ¿Un paso? Si. ¿Se escuchó algo allá? ¿Se escuchó algo allá? ¿Se escuchó algo allá? ¿Se escuchó algo allá? Sí. Claramente se escuchó algo allá. Como que todas estas partes son muy frías. No hace mucho frío. Sí. 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 Muy frío. ¿Escóso foco? ¿Qué es eso? ¿La sombra? Hay algo que se está moviendo en la sombra esa recién. Sí, sí. ¿Ves? ¿Ves? Hay algo que se está moviendo en la sombra esa. Sigamos, sigamos avanzando. Cuidado, chicos. ¿Ves cómo pueden ver? En el anterior video, estaba el juguete este que estaba encima, no estaba acá. ¿No? ¿Se movió? No estaba acá. ¿Estaba en otro lado? Como pueden ver en el video, estaba acá. Estaba más cerca que la silla. O sea, alguien lo agarró y lo dejó ahí. Esto se movió del lugar, no estaba en ese lugar. Acá estaba la cara. Sí. Sí. Acá se vio. Acá se vio la foto y se vio la cara acá. Mirá, esto era el baño del lugar. Como pueden ver acá. Hay un montón de piedras ahí, como tornillos tirados acá arriba. Pará, pará, pará. ¿Qué? Escuché un bebé. ¿Qué? Escuchaste. Por ahí. Pero es... Yo estuve escuchando, pero era la gente que vio abajo. No, no, no. Estaba ahí. Lo escuché clarito. Estaba por acá. ¿Aca qué hay? ¿Hay? ¿Hay otro lugar? ¿Junto? ¿Qué? Pará, 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 pará. Entró algo ahí. Tocar eso, ¿eh? Yo no sé si tocar eso. Para agarrarlo con un palo. Tocá con un palo. ¿Hay un palo o algo para sacarlo? Hay una... Ahí, eso, 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 eso. ¿Levanta? Sí, 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 sí. Hay como unos pulóveres rosa. Boludo. Es como si no era la rampa de un bebé. No, pará, pará, pará. Boludo, hay un muñeco ahí, boludo. Qué asco. ¿Qué es lo que tiene el... No. ¡Ah, boludo! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué macumba? No, qué es... Hongos son... Son huesos. Me estás jodiendo, boludo, que son huesos. ¡Mirá! ¡Me estás jodiendo que son huesos, boludo! ¡Mirá! No. ¿Y ese muñeco, boludo? ¿Y... Esa es macumba, eso es macumba, no? No, no, no. No lo toques, no lo toques. No, 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 no. No. ¿Y el bebé? ¡Esos son huesos, chabón! ¿Lo llevamos, el bebé? No, ni el bebé. Sí, boludo. ¿Só? Sí, 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 agárralo, agárralo. ¿Qué es esto? ¿Sangre? No sé, no sé. Cuidado con esto. Vamos a llevarlo, alguien capaz lo puede... analizar o algo. Bueno, bajemos, bajemos. ¿Qué es eso? ¿Una lona? Mirá, esto es un ascensor. Vamos a investigar. Ah, ¿es una pileta? Sí. Es una pileta esto. Un ascensor muy antiguo. Mirá, es muy antiguo esto. Como para bajar cosas. Claro, como un montacargas, claro, eso es. Sí, eso es, claro. No, acá ya no. No, acá ya no. Ah, esto nos lleva arriba el ascensor. No. ¿Escucharon eso? No. ¿Qué? No. No. No, no. Para, 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 para. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Sí. Esto fue solo la primera parte de la investigación. Si querés saber qué fue lo que sucedió luego que escuchamos este grito, te invito a hacer click en el link que vas a encontrar acá abajo, en la descripción o si no, acá al costado. Ese link te va a llevar al canal de Tomás Escuredo, que fue quien nos brindó el dato para llegar a este lugar y lograr esta investigación. Te invito a que te suscribas a su canal porque seguramente vamos a estar haciendo nuevas investigaciones junto a él. Si te gusta ver este tipo de material en mi canal, por favor deja tu like, suscríbete y pasar este video a todas las personas que creas que le pueda interesar. Si tienes algún dato de un lugar donde podamos ir a investigar, por favor también escribime a mis redes sociales, a mi Facebook, a mi Twitter o a mi Instagram. Soy Manuel Fisto, nos vemos en la segunda parte de este video.